Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo un nuevo vídeo donde vamos a reaccionar a uno de los mejores AIMS de todo Valorant Me lo habéis pedido muchísimo, así que hoy por fin vamos a reaccionar a Proto Oh, un segundo, antes de empezar con el vídeo que sepas que si le das me gusta, te suscribes y le das a la campanita me haces un favor enorme Ahora sí, vamos con el vídeo Sí, lo sé, ya me lo habéis dicho mucho, activa de Windows, tengo Windows pagado, lo único que no he activado la clave Por eso no lo habíais visto nunca antes, es porque lo tengo pagado y lo tenía activado, pero al cambiar el procesador se fue Así que lo tengo pagado y ya lo activaré en algún momento, os quiero mucho Vamos con el vídeo A ver, este clip lo he visto, ¿vale? Este clip lo he visto, creo que es un Ace con Sheriff, creo que son 5 mochas Bueno, vale, colateral de mochas Me parece más... Bueno, empezando fuerte, ¿no? Empezando fuerte, el pibe lo que... bueno, tú lo que vas de normal, te despiertas Bueno, yo que sé, hago tap, colateral de cabezas, mato a un pibe saltando y sin curarme ni hostias salgo y le meto el tapa al quinto ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Para qué vas a curarte? Es decir, no necesito curarme Vale, guay, por lo que veo juega mucho Reina, esta es la Reina anterior, esta es la Reina de antes LG, así que es de Luminosity Gaming Buenas balas, esto no me parece súper, súper impresionante, es decir Una AIM dentro de lo que cabe normal Me parece más impresionante eso, Sheriff Esto es un 1 para 5 a Sheriff ¿Me estás diciendo por... no puede ser? En plan, ni de coña se hace... Vale, estoy flipando un poco, es decir, vamos a ver ¿Cómo se casca? Es que está en Radiant, este tío está en Radiant DNA Es decir, se está cascando un Ace a Taps A Sheriff un 1 contra 5 con un Cypher Que no es una Reina ni eso, nada, perdón ¿El pibe qué es? ¿Reina o Cypher? Porque estos personajes están muy lejos de parecerse A ver si ella es la Reina nueva, vale Se le tepean, tiran flash, se esconde muy bien escorado Mete one tap, mete un par de balitas Ah, ¿cómo? Un momento, un momento Yo no he visto aquí... yo no he visto aquí a 5 personas Vale, vale, han sido 4, vale, vale Porque ya se había cargado a uno Vale, vale Lo que quiero puntualizar es que se está pegando contra Mbicabus Y contra Ethan de 100 Thieves Es decir, que no se está pegando contra Naname Se está pegando contra gente bastante tocha, ¿no? Tap, tap, vale Un poquito que el Bridge No sé si le has apuntado al Bridge O no le has apuntado al Bridge Pero te lo vamos a comprar a Proto Te lo vamos a comprar a Proto No te voy a mentir, te lo voy a comprar Liada un poco el disparar a la torreta ahí Pero hola, tío Que es un puñetero Cypher Y se está cascando Taps por todos lados, tío Vale, si sales de aquí vivo ¿Qué es esta mierda, tío? Me cago en mi vida Pero, a ver Te compro los dos primeros ¿Pero qué es esto, tío? ¿Que saben dónde estás? ¿Cómo sale? El pibe y mete tap, tap, tap Y este cuarto, tío Es decir, porque pegar Ryo, no son tiros muy difíciles entre sí Es decir, no son tiros Súper complicados Si los aíslas Pero cuatro seguidos es súper difícil Tiene el timing de la serie Perfecto, tío A ver, juega Fenix A ver, las taps con Fenix son Buah, qué bonito, tío Pero madre de Dios Pero este tío está compitiendo o algo Es decir, o es solo content creator Porque si es un content creator Está de la olla A ver, ahí ha tenido más potra A ver, la potra también será para los que la buscan, ¿no? Pero vamos a ver Yo creo que un poquito de suerte tiene el cabrón No, yo no mato ahí a dos personas ¿Qué es esto? Madre del amor hermoso No puede ser Tío, se va a comer la flash Se la ha comido sabiéndolo, tío Se ha metido ahí dentro Para que le busquen Y ha salido justo al timing, tío Qué bien jugado, tío Es decir, vamos Que no es un pibe que solo hay Pero es inteligente el tío, eh Eso que ha hecho es muy, muy inteligente, tío Muy, muy inteligente Vamos a ver ese prepick Buena, bueno, one tap Y te vas a tu casita, amigo Venga, a tu casa, bro Es que, es que Es como que ya va vacilando Es decir Pero vamos a ver El tío va a one taps Y va a 7-3 Es decir, tampoco vas 13-0 O 12-0 ¿Sabes? ¿Me entiendes? Es decir, bueno, yo qué sé ¿Sabes? Macho ¿Cuántas Cuántas dobles cabezas Te vas a hacer así, amigo? A mí eso me ha pasado Una vez en dos años de Valorant A ti te ha pasado siete veces En un vídeo, cabrón Madre mía Pero cuántas veces la pasaste, tío Madre mía A ver, a ver Otro clip de Deagle Estos son los que me gustan Vale, tap, tap Pero vamos a ver Es que parece que le van todos a la cabeza Pero vamos a ver A ver, la mira no se ha movido de aquí Es uno, dos Y tres Hasta la mira en los tres sitios Tío, que la que Vamos a ver Oye, los del otro lado, cabrones Venga, vamos a ver Esforzarse un poquito Ponele voluntad, carajo Me cago en la leche Pero es que el pibe Vale, que el pibe es Godheimer Pero, tío Es que le estáis poniendo la cabeza a la mira Madre de Dios Y del amor Hermoso le haces a la Y Dale, saltando, saltando Madre mía Qué bonito Cómo coge los duelos, tío La movilidad de salir De abrir y cerrar Abrir, pegarle un tiro y cerrar Me parece precioso Cómo coge los duelos, tío Qué miedo me daría jugar Contra este pibe, tío Es decir, este pibe A Sheriff Madre de Dios Madre de Dios Hermoso, qué miedo Tiene que dar a jugar Contra este pavo Macho Menos mal que no soy de De Norteamérica Venga, vamos a ver Lol Ya está escribiendo en plan Ya me jodería, bro Nada, tiene muy buen control Del... Muy buen control De incluso cuando están haciendo Jiggle No pierde el control De la Crosshair Pero cómo Madre del amor Hermoso Madre de Dios, tío ¿Os ha pasado alguna vez eso, tío? Encontraros a cuatro pibes ahí Que no se enteren de nada, tío A mí no me ha pasado nunca Madre de Dios Qué balas, tío Bueno, parece que juega de todo, ¿no? Es decir, menos humos Humos no parece que juegue Pero... El Cypher lo maneja muy bien Se defiende Es que con este AM En realidad es un Cypher con AM, tío Y le parte la cara a tu Dios ¿Sabes? Es decir, básicamente Lo que estás haciendo Muy bien, tío Muy bien planteando el duero Vale, bueno, pues Pues de chill De chill El pibe con 29 pepos con Cypher Muy, muy de chill, tío Vale Pushea Buen push Lo pilla saltando En verdad eso de pillarlo saltando No es nada mala Muy bien Aprovechando que la Flash no le ve Puede coger Esto está bien piqueado Porque sabe que puede coger el Orbe En caso de que pase algo Uff Qué lástima, tío Pero ojo, eh Buena bala Buenas balas Me cago en la leche, tío Llamante 3 Mira, mira Con la ghost de Cypher, tío Haciendo style oning, tío Se cura full Otro más en corta A ver, no te has curado, amigo, eh Pero yo creo que como que le dabas Un poco igual Es que te da un poco igual Cuando me pegas estos flicks Yo creo que la vida te da un poco igual, ¿no? Es decir, es como que Bueno, puedo ir 1 HP Pero me da igual, ¿sabes? Madre mía, tío He leído un comentario Antes de ver el vídeo Que dice que es que piquea Como si estuviera todo el rato A uno de vida el pibe Y está bien Es decir, es como la mejor manera de piquear Llega, se cura Y va a USP, tío Coge una Stinger mierdera Esta es la Stinger de antes Supongo, porque con esto No te haces que una Stinger Vamos a ver Está uno de vida, vale Nada, tío Está de la olla el pavo, eh Está de la olla el pavo, eh Está de la olla el pavo, eh Cambiando una Stinger ahí en medio Está de la olla Es muy bueno, eh Es muy bueno este pibe Qué miedo me daría jugar con este jambo Por Dios Gracias al cielo que no soy DNA, eh Mira que luego hay peña Hay peña en Europa Que supongo que será el palo Que el puñetero Scream es del estilo, tío Pero es que miradlo Es que pega Taps con la Spectre Madre mía, tío Ex-Sets son de los mejores equipos De Norteamérica ahora mismo, creo, eh El pibe Vale, vamos, que el pibe sí compite Pero vamos a ver Pero cuántas veces le va a pasar esto, tío Hermanos, que te pasa un montón de veces Este tío está besado por Dios Este tío cree en Cristo Rey, eh Bendición, te me cuidas ¿Otra vez? Siempre están juntos Bendición Bueno, vamos a ver Pero este tío Ah, mira Te lo iba a decir Que se parece un poquito al Sheeran, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienes Venga Mira, eso para decirme Que he dicho que no jugaba a humos Venga, ala Calentito te la llevas Pero Solo hace transfers ¿Qué pasa? En NA solo juegan juntos Qué gracioso Que se ponga una foto de Sheeran, eh Me parece graciosísimo A ver, a ver Tiene Sensi bajita, ¿no? Es decir Tiene mucha precisión en general Los movimientos Todavía hace flicks Pero creo que tiene Sensi bajita No sé que Que Sensi estará manejando a este señor Pero yo creo que Medianamente bajita ¿Cómo no le limpian aquí? ¿Cómo no le limpian ahí? ¿Hola? Si está en medio del mapa Buah, no Chaval No, chaval Eso lo he hecho yo alguna vez Y este tío Tiene pinta de que lo hacen Todos los games, tío Rollo, salir y pegar un tap Yo creo que lo he hecho Y este tío tiene pinta De hacerlo todos los games Es que miradlo con qué Qué de chill sale el tío Nada Nada, muy de chill Muy de chill Muy de chill Y no parece No está fallando balas Es decir Jodea perfecto Con peña de C9 Esta mira es una mierda, hermano No te voy a mentir Eres buenísimo Pero esta mira es una basura Como un piano ¿Dónde está eso? Ah, la farola, coño Es que le da igual, tío Que está jodeando con una killyo Y los ángulos Como si fuera una yeta Una reina, tío Está de locos este pibe, eh Está zumbado este pibe, tío Está de la olla A ver Ahí se ha cargado a dos Yo no he visto a dos Pero a qué gente está matando a este señor Madre de Dios, tío Chicos, tengo que preguntaros ¿Vosotros quién pensáis que es mejor este tío? Scream, eh Porque habrá que ver una reacción de Scream ¿Queréis ver una reacción de Scream? Dejádmelo en comentarios Porque Scream Yo creo que tiene que defender el honor de Europa Scream es el mejor one tupper de Europa ¿Vosotros creéis? Igual sí, eh Igual a nivel estilo de disparar y tal Yo creo que el que más se le parece aquí Será Scream seguramente Le da igual, tío Le da igual Sube por una cuerda Le mete mucho al Fenix Y le pega el transfer al otro pibe Buah, este es el antiguo, ¿no? Esto tiene pinta de ser clip antiguo de narices A ver Buah Qué mala suerte de ese hombre, eh Venga, va Hola Pues adiós, amigo Nada, coge la cage para meter la bala Y salir con el humo Y jugar con el humo Muy bien, muy inteligente Ha visto con su ulti que tenía mucho tiempo para comer CT Muy bien Madre de Dios ¿Eso ha sido una bala? ¿O han sido dos? Ha sido una bala, tío Este tío es un desgraciado Este tío es un mamonazo, tío ¿Cómo me hace estos picks? No he visto a Peña con tanto... Con tanta confianza Ha sido tres one taps Es decir, fuera de bromas Creo que no he visto a nadie con tanta confianza Con la banda Lela Sheriff en mi vida Bueno, yo que sé ¿Por qué me voy a rayar? Tengo el dildo espacial este Le pego un tapeíto Ahora le tienen que saltar A Sheriff ¿Por qué voy a sacar La puñetera Spectre? Que es básicamente lo que destruye mejor en esa No me lo puedo creer ¡Madre de Dios! Pero tú, pero el equipo enemigo de qué... Es que... Ah, bueno, bueno Por lo menos es humano, chavales Es humano Es humano, chavales Lo tenemos Lo tenemos, es un clip malo Hemos llegado, hemos llegado Hemos llegado a un clip que demuestra que es una persona normal Se le ha roto el cheto El pibe va volando Nada, chicos, esto ha sido todo Esto ha sido todo a pronto Honestamente, el mejor one tupper que he visto A nivel banda Lela Sheriff y tal Creo que no he visto a nadie que le pegue Kellogg's con la Sheriff Más o menos del estilo Pero no he visto a nadie con la confianza que tiene este pibe Para salir, pegar una bala y piquear Es decir, a nivel one taps No he visto a nadie con esta confianza Quiero ver una reacción de Scream A ver qué tal Ya os digo, este vídeo es de los chicos de Valorant Vision Así que os dejaré sus enlaces en la descripción Por si queréis ver más montajes como estos Suelen hacer recopilaciones de este estilo Y poco más Esto ha sido todo Así que ha sido Zoker Si queréis ver más de mí Soy Zoker en todas las redes sociales Principal twitch.tv barra Zoker Y nos vemos en el próximo vídeo